con la marcha y con su propia adultez. Y mi nieto Nacho Viale tiene pasión por él, lo adora, lo adora. Y te digo que su mejor parte no la conoce mucha gente, que es su parte solidaria, la gente que ayuda todos los meses Maradona. No tiene ni idea y todo eso no lo sabe nadie. Ahora es bravo declarando, políticamente también sentó una posición muy clara. Él no descarta armar una agrupación o integrar una agrupación. Sí, sí, él está muy adheriendo al kirchnerismo fuerte. Y lo ha dicho. Pero yo creo que no descarta, no sé cómo le iría. No vuelve más el kirchnerismo. ¿Qué sabés? Bueno, no sé, porque yo estudio, leo, miro, observo, pienso, deduzco. Bueno, puede volver el peronismo reconvenido en otra cosa. No se asusten por lo que digo, porque hay gente que se asusta cuando decís algo así. ¿Por qué? Sí, porque voy a mirar. ¿Por qué decís no vuelve más? ¿Vos creés que Cristina es un cadáver político? No vuelve más, sí, sí, sí. No vuelve más. Y va a ganar el macrismo. ¿En octubre? Sí. Estoy segura. Por poco, pero va a ganar. ¿En serio? Yo soy bruja, ¿eh? Uy. Uy. ¿Te habrán alcanzado alguna encuesta? No, nada, nada, son deducciones. ¿Y si el otro día lo retaste a Macri y le dijiste de todo? No, no lo reté, le hice observaciones, me estaba de acuerdo, estoy de acuerdo en algunas cosas, porque yo ayudé mucho para que este gobierno... Mira, nombraste la palabra derrumbe y después te rectificaste, dijiste, ¿por qué sabe cuando empezó el derrumbe? Porque yo había leído la palabra derrumbe, lo había leído y me quedó grabado. Yo leo y memorizo todo. Pero esa frase tampoco le gustó. No, ¿qué sabés vos? Si vos no estabas ahí. Yo hablo con... Yo hablo con... Peña. Yo hablo con... Yo sabés vos, no estabas en tu casa viendo el programa. ¿Qué sabés vos? Me encantas, es muy de niña. Estaban encantados los dos. A la única persona que invitó a almorzar a casa de gobierno fue a mí. Sí. Antes de esto, antes. Pero me hizo sentir muy bien, muy cariñoso, muy afectuoso. Y cuando me llamó el secretario, ¿no? Pabloskis, ¿no? Sí. Iván Pabloski. Entonces me dice, Mirta, mira, el presidente te quiere invitar a casa de gobierno. Bueno, ay sí, es un honor. Y después digo, ¿por qué me quiere invitar? Y porque hace mucho que no vas a casa de gobierno. Yo le he ido una o dos veces. Fui con De La Rúa y nada más, me parece. Nada más. Hicimos un programa, un programa sola con el presidente en casa de gobierno. Bueno, y fui, me atendió, fui con Nacho que me acompañó, con mi nieto. Y fue muy armonioso todo, muy agradable. Y yo sé que me tiene afecto. Y yo también se la tengo a él. Se lo tengo a él. Así que vos crees. Ahora le tiene afecto y cuidado. ¿Eh? Ahora le tiene afecto y cuidado. Yo creo que la Argentina es impredecible. A mí me parece que es el día a día. Sí, es el día a día acá. Es complicado pensar. No estoy de acuerdo con vos. Pero no por el kirchnerismo o el macrismo, ¿eh? Digo que me cuesta... No, el peronismo puede volver otro peronismo. Me cuesta pensar en Argentina en seis meses, en cuatro meses. Cambia todo. Acá que tengo varios trabajos. Cuando estaba por ganar Macri, nadie vaticinaba que iba a ganar Macri. Digamos, no era el número opuesto. Y sucedió... Mirá la concentración. ¿Quién pensaba que se iba a juntar esa gente? Por eso digo... ¿Quién pensaba? Ni yo, ni Macri. Nadie. Nadie imaginaba. La prueba está que él renació con eso. No, no. Yo creo que la gente no quiere... Hay que respetar a toda esa gente que lo votó. No, ¿cómo me voy a molestar? Es un tema que no te gustó. No, la mejor manera de poder... Viste, no vuelve más que yo te dije la frase al principio. Es una de las más... No, yo quiero saber...